Ya hablábamos y te mostrábamos lo que pasó en los últimos días, sobre todo en el sur de nuestro país, con un intenso temporal de nieve que tapó absolutamente todo. Pero mirá en Copahue, allí en un complejo termal que durante la primavera y el verano es visitado justamente por los turistas. Las aguas son termales, provenientes del volcán. Es un lugar hermoso, maravilloso. Claro, lo que pasa es que en invierno está cerrado. Y queda una sola persona para cuidar el lugar. Pero mirá de qué manera tuvo que salir del lugar donde reside. Paleando, Dani, paliando. No queda otra, ¿no? Cuatro metros de altura, mirá. No, mirá lo que se ve. Ya no es gracioso, ¿no? No, bueno, claro. Desde acá sentada sí me parece gracioso, pero la verdad que al señor cuando se levantó, primero escuchó el temporal durante toda la noche y madrugada. Y después cuando abrió la puerta y se encontró que la nieve prácticamente tapaba toda la casa, dijo, ¿y ahora cómo salgo? Claro, le tapaba toda la casa, le tapaba toda la puerta de salida. Ahí tenés que ir con la pala un largo rato. Intentó salir, Dani, ¿sabés qué? Por una de las ventanas. Claro, del primer piso o del segundo piso. ¿Qué otra opción te queda? Y desde afuera intentar hacer un agujero para poder dar con la puerta. No, increíble. Claro, lo vemos desde acá como pintoresco. Imaginate esto, te agarra un invierno contemporáneo seguido y lo tenés que hacer tres, cuatro veces por semana, te querés matar porque la verdad es bastante complicado, incómodo y peligroso, porque las rutas estaban muy, muy complejas. Sí, hablando en serio, exactamente, hablando en serio, la verdad que es complicadísimo. Mirá, una de las cosas comunes y corrientes cuando pasa, cuando hace mucho frío es que se te congela el agua. O sea, abrís la canilla y no sale el agua porque justamente todas las cañerías, entre otras cosas, están congeladas.